Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy Levilla y hoy estamos aquí en... Suis idiotas... Scarlet Nexus, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio descubrimos que nuestra compañera maestra nos había estado traicionando, pero bueno, ahora volvemos a ser amigos porque, pues, conveniencias. Y también me ha dicho que en teoría como que sean... siempre se están actualizando mierdas, entonces... Conjunto de Tales of Arise. Espada llameante, máscara hierro rota, perúcha de mochuelo. Pero esta mierda a mí no me vale para nada, ¿no? Quiero decir... Nada de esto tiene... no lo puedo... Quiero decir, todo se lo he dado ya a todo el mundo. Vale. Y aquí no hay nada, ¿no? Porque la onda esta es peor. Y esto requiere un registro de uso de armas que no sé ni cómo se pillan. Vale. Bueno, vamos a continuar y ya está. Hace mucho que no juego, ¿eh? Creo que no sé ni qué episodio es. Ha dado bastante de lo juego porque he estado dándole al Elden Ring y... Literalmente no he parado. O sea, no he jugado a esto casi nada. Pero bueno, ya toca seguirlo un poquito y ver un poco por dónde me había quedado. No me acuerdo de nada de la historia. Sé que me llamo Kasane, así que ya con eso me voy a dar un... Con un canto en los dientes. Con acordarme el nombre de la protagonista. Sé que eso, ¿no? Llegamos aquí y nos dijeron que yo era en realidad no sé qué o... Algo de... Yo tenía relación con la ciudad esta. Ahí está ya hemos leído, ¿no? Esta conversación. Me suena que sí. Sí, que ahora somos amigos. Ahora ya no quiero matar a Yuyito. Medio juego queriendo matar a Yuyito, ahora ya no quiero matarle. Ahora todo va bien. No quiero matar a Yuyito. Pero... That's right. Ahora, me parece que me hablemos de hablar hoy. Pensando que no. No, no es realmente algo. No. Me gustaría acerirar a todos si nada. Se escucha a todos y su ele. Que creo que la mejora de problemas, es decirlo con el problema. Eso es así. Andando a volte a tener, me haces lo que estás haciendo. Kasane, ¿por qué haces lo que está cambiando? ¿Cuál es lo que te enseñando? ¿Cómo voy a tu corazón? Sí, creo que no hay nada más que decirle, pero te voy a preguntar a ti, en realidad. Creo que es así. Creo que mi habilidad haciéndolos a la Cunado Gate. Sí, sí. Ah, no me gustaría creerlo, pero... Pero... es verdad... Así que... Me parece que el futuro... Me... Me... Me parece que no me hagan nada de mi culpa... Es un poco mal... Yuito... No hay nada que decirle... Tienes que esperar a que duerma Kasane y clavarle un cuchillo en la garganta y habrás logrado tu verdadero objetivo. Yo no puedo creer que tu corazón se quede. Y eso, es que mi habilidad de que duerma. Si, ¿de dónde eres? ¿Te haces un poco de tu mente? ¿Te he quedado tranquilo? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes que hacer algo! ¡Tienes que preocuparte! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! Pero este también está como a punto de convertirse en fantasía. ¿Eh? Esa es... Lo sabía. Es un poco de voz que me ha dicho. Sí. Lo que... Cuando me empecé a imaginarme. Sí. Yo creo que es un personaje que me hizo. Ent� kind. Me incomodan mucho sus ojos. Son como cedes a vinilos. Hoy no jugaré mucho, una horita o así. Voy por la mitad. O sea, he visto el long play y el long play es la mitad. Y este es el episodio 10, creo. O sea, serán unos 20. Teniendo en cuenta que algunos de los que he hecho son de dos horas o así. O sea, que me queda un rato. Tanto largo el juego este. Sé que grande es tu espada, ¿no? Es como... Eso no es una katana, eso es un espagón. La funda es gigantesca. ¡Oh, por favor! ¿Qué? 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 Seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá. Lo que voy a hacer. Siden, no te voy a hacer de aquí. Yuyita es un hombre. ¿Dónde está? Y, lo que me quedo creando. Hola, Kasane. Si lo piensas, ¿no? Así que, ¿es que tú también eres un diseñador de Children? ¿Han? ¿Qué estás diciendo? Nosotros hemos visto en Togets... ...los diseñadores del diseñador de Children. ¿Es así? Sí, creo que creo que es así. Es una cosa muy interesante. ¿Puedes decir esto? Hay algo que me ha pensado en Togets... ...y en aquel que me ha pensado en Togets... ...y en mi casa, lo que me ha dicho en ese momento... ...y también me ha dicho que es un diseñador de Children. Pero no me he pensado en la misma manera... Es por eso que se trata de esta palabra. ¿Qué es eso? Perdón, te he escuchado una cosa difícil, ¿no? Kassane, tiene una cara muy triste. Perdón, te he escuchado. Tienes un placer,花火. Pero, por supuesto, no te preocupes. Gracias. Gracias. Kassane es un placer a la luz. Así es. Creo que es normal, pero... ¿Puedo hablar de otra cosa? Ah, sí. La verdad es que la gente ha llegado a la luz. Quiero decirles que te lo sé. ¿Puedo hablar de la historia? ¿Yuido? Ah, vale. A lo mejor no lo sabe nadie esto tampoco. Kassane, no sé esto. Espérate, Tugumi. ¿Esto es la verdad? Sí. Sí. Tengo que hablar con la gente, ¿no? No puedo creerlo, pero... ¿Puedo hablar con la gente? No puedo creerlo, pero... El mundo ya está en el mar. No puedo creerlo. Ha. O sea, que le hemos pegado como varias vueltas a la humanidad. Aos 5.000 estamos... Cuando llegue el mando de la tercera vez, se me ha parado el mando. Espérate un momento, a ver. Entonces, ¿por qué? ¿Puedo contactar con la tercera vez con la tercera vez con la tercera vez? Porque hace falta ese triple viaje, ¿no? Bueno, doble. O sea, la tierra se extingue, no se puede vivir mal, los humanos se van a la luna, que es el peor sitio para irse a vivir, la verdad. Y luego de la luna, vienen hacia mil años y vienen dos mil años después para estar aquí. También, no se sienta de confinar, no de acuerdo con la tercera vez. Pero se ve que si la tercera vez con la tercera vez con la tercera vez, ¿no es verdad o lo que sabes que usted sabe? Sí, tenemos que decir que el歴史 es un tío correcto. Pero no sé que lo que sea un tío de todas las razas de la tercera vez. No, eso es verdad que es un tío y un tío mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cagero? No, Tugumi, no te hagas nada de eso. Me parece que es la cara de Tugumi, ¿no? Cagero, hay muchas cosas que quiero escuchar a ti. Pero, ahora, te enseñaré la historia de Togetsu. ¿Eso es verdad que es normal para que los cristianos de Togetsu? ¿Eso es verdad que es normal para que los cristianos de Togetsu? Ah, eso es verdad, Togetsu. Eso es verdad. Togetsu es una palabra para que los cristianos de Togetsu. En general, Togetsu no tiene solo un design children en Togetsu. De hecho, no se puede ver en el templo de la religión. Entonces, ¿Cagero es un design children en Togetsu? ¿Qué? 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 ¿En el templo de la religión? ¿En serio? ¿Queremos ser un edificio de todos? Es decir que es una locura de los cristianos que tenemos. ¿Qué piensas en un pueblo de la religión de los cristianos y la religión de Togetsu. Porque es verdad. Sin embargo, nuestra religión de la religión en el templo, ¡Vamos a que los cristianos que tenemos, No hay nada que quede esta en la zona de la que hay en la zona de la zona. Y no hay nada que quede mucho en la zona de la zona. Pero... No hay que volver a la zona de la zona de la zona. Por lo tanto, el día de la zona de la zona de la zona de la zona que se ha convertido en la zona del mar. Entonces me he pensado... Sabemos que la ciudad de la ciudad, y no lo hará de lo que nos ha enseñado a partir de la vía del mundo, que no hay ningún lugar para el mundo. Red Stringus, el poder de tiempo. Ah, no. No le quedo con el tiempo y... todo lo que nos ha dado a todos. Entonces, de repente, la gente le va a empezar a ir a la vía del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Imagínate, yo, que dejé de jugar antes de que me pegaran este loretazo en la cara. No me acabo de ver el len ring, eso sí, pero joder. No me acabo de ver el len ring, eso sí. Pero joder. Nuestro hombre, lo que sea, no. No sé si eso no es lo que soy. Que no es lo que sea. Así que, ¿no es sucede que ahora se acaba de celebrar por el fuego de incendio對了? Si la mayoría de estos últimos años se provoca, el poder de la vida de nosotros no debería haber sido. Ese cosa es, es malogueno. Y no debería tener la vida. Lo que sí. Claro, nunca habremos nacido. Pero tonto del culo, si eres un... Es una buena historia. ¿Cómo se dice que eso te confie? No te confie. Si no, te confie. Si no, te confie. No. Si no, que venga uno de los otros grupos conmigo. No puedo hacer nada de este historia. Hay una familia que me dejó en el mes. ¿Puedo hacer nada de este niño? ¿Quéальba así? Es que sea un teco, ¿es verdad? Creo que es muy bueno. Un teco, estoy muy claro para que te vayas. Por lo tanto... ¿Tugumi? Si tienes un teco por decir que hay un teco por ejemplo por el teco, No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Yo era como feliz, tío... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Gracias por ver el video. 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 No. Gracias. Pero literal, me moría del picante, pero no quería más que seguir comiendo. Y después de irme tal, era como guau. Ocho, hecho. Gracias por ver el video. No te he disparado un veneno. El farm que te he dado tiene un efecto nulamente. Es lo único que te he disparado cuando estás en todo eso. No significa despreocuparte. Lo siento mucho. Voy a recordar poco asistencia a todo esto. No hace falta me disculpen más. Vamos a hacer nuestro próximo objetivo. Quiero darte una cosa, Kasane. Me gustaría que estuéramos solas. Pasas en los musulios si te apetece. Pero si te apetece, vale. Vamos a hablarme de plantas. ¿No sabéis por qué? No sabéis por qué serán reservadas. Supongo que se habrá de falta relajada. No voy a forzarte a cambiar las aguas. Ya, esperante ya. Todavía es la de las plantas, ¿no? ¿Qué pasa en el ojo? Que se le volvió a loco. No. 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 Pero ahora... Me parece algo que me he pensado, ¿no? ¿Tú has visto algo en el ojo? No. Bueno. No puedo decir nada. No puedo decir nada, pero... Ah... Ah... Sí. ¿El dedo? 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 No puedo creerlo, pero... ¿Qué es lo que me ocurrió? ¿El dedo? ¿El dedo? ¿El dedo en la guerra? ¿Este fue a la guerra? ¿Este fue a la guerra? ¿Qué es lo que me gusta? No hay problema. Pero... Quizás... Quizás... Sí. Entendido. Cuando se vuelve a Ajihto... Pero... Cuando llegas... ... ... No, 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 no. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Has tenido algo en el niño? Sí... En el tiempo... Lo que hay que ver en realidad es que no hay que ver en realidad. No me he olvidado. Había que ver en ese momento... No, no, no. ¿Qué es eso? Tienes que verlos en el cuerpo, ¿verdad? Sí... Tienes que sentirme muy bien, pero... Entonces... No se puede detectar una enfermedad, sino que puede detectar una enfermedad. Eso es, ¿verdad? No hay muchas cosas que pueden hacer. Yo creo que es una gran enfermedad. Tampoco tengo mucho que comentar. Llevo un rato muy largo sin decir nada, pero que voy a decir, yo que se. Adiós. ¿Qué me mandaba a mí a empezar a grabar este juego? Porque estas especies que en realidad no valen para nada. No, 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 no. No, 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 no ¿No? No hay tiempo, pero... ¿Puedo? 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 Si, luego... Hablamos de nuevo... Entendido. Entonces, otra vez. Tugumi... Hay muchas cosas, pero... Me preocupa. Si, luego... No te preocupes. ¡Tararán! ¡Oh! Pero bueno... ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero esto no era así! ¡Ah, sí! ¡La madre que me parió! Tengo un ojo de ese cardenal. Cuando te golpeen un punto, es muy fácil que lo pueda suceder. El punto porque es algo que descuido los enemigos. Gracias por la declaración. Pero se descuida, simplemente escribo lo mío para... mejores resultados. ¿Y tú qué? Tugumi. Aunque mantengas distancias con enemigos, sin fiebre puedes bajar la guardia. Nunca sabes que vas a atacar por lanzarte. Así que ten cuidado. Si es que he despedido, se me acaba de munición. Gracias. Intenderé con cuidado. ¡Oh! Hmm... ¿Hay algo? Un poco... Para comprar de... ¿De atuando? Seguro que no. Porque es que no... Porque esto se pilla con las... Capa de plumas. Va a ser más feo esto, tío. Tengo feo, eh. Vale. Esto ya lo hemos dado. Esto ya lo hemos dado. Esto... Me he dicho que lo vamos a dar. Esto para nadie. Esto para esta. Esto lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho. ¿Vale? No, mira. Este no. Y esto ya es... Movidas de... Oye, ¿y esto? Bueno, entonces estaba en cero para empezar a funcionar. Adelante, solo puede gustar uno. Lo siento, no paras de darme cosas. Dame alguno de vez en cuando a mí, ¿no? Toma, una vela aromática. Ah, pero si usted ya te lo ha dado. A ti ni mierda. Toma, la leyenda de la luz de Black Hill. Es un libro. Porrazo de libros. Es una antigua novela fantástica. Está en forma de digital, pero prefiero leerla en papel. ¡Ja! Porque eres idiota. Sobre todo viviendo donde vivimos. No tengo nada para ti, ¿no? Marco para fotos impresas. Hazme el favor de no preguntar de quién es la foto que voy a poner, ¿vale? Y gracias. ¿Dónde pones tú tus mierdas? No lo sé. Venga, cuéntame tu historia. No, 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 no. No te preocupes a tu edad. ¿Qué? No te dije que no te preocupes. El corazón de tu garras... Está muy bien. ¿Tienes que te preocupes de eso? Entonces, vamos a hacer algo interesante. No, no, no. 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 Te voy a sacar el ojo. Pero no sé cuál. El amarillo. Aquí quiero que nos ponemos de cita otra vez. Mira, he mentido. Dije, cuando llevemos 40 metros de episodio le pegaremos a cosas. Mentira. Llevamos 40 y 30 segundos. Y no le he pegado a nada. Y no creo que le vaya a pegar a nada en este episodio. ¿Cómo fue? El café en el café en el café. ¿Verdad? 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 Espirrando este juego tiene que ser una cosa alucinante, eh? Porque... No sé. Pero... ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? 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 Oigan... ¿Verdad? No sé. No sé si yo hubiera sobre nada, queste línegeo estoy acostumbrado adverso. OiganondoEC. No, 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 no. ¿Puedo decirle eso? No me confío en eso. Pero... No puedo conseguirlo. ¿Puedo decirlo? Bueno... De hecho, no me equivale a mi vida. ¿Puedo decirlo? No es así. ¿Puedo decirle a la vida de la gente? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No! No. Puntando en la vida. No. No es tan sencillo en mi vida. Así es. Pero si. Si te parezca que te parezca así, yo mismo, la sensación de que vivas en mi vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un maldito maldito? En la época de la familia y nadie está en el momento de que vivas en la vida. ¿La familia? De hecho, te dijiste que te dejaste. Ah, es una mujer y una mujer. No, no, no. 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 Pero, ¿y por qué? Eso es... Bueno, no sé si me gustaba. El sentimiento de la gente es un mecanismo no es un mecanismo. ¿Es así? De hecho, como se ha quedado en ese sentido, me parece que el tiempo se ha quedado. ¿Qué? ¿Han? No te preocupes de que te despegue. No te preocupes de que te despegue. No hay un marido, pero no hay nada que hacer. Eso fue bueno. Por lo tanto, te lo pongo. Yo estoy muy bien para que te despegue. Ahora, lo siento. Te he perdido. dame el nivel 4 gracias hoy qué guapo no voy a poder pegarle a nada hoy no los jóvenes de hoy en día casas y te gusta el niño de varios de cita que usa el concepto de los valores de día no es la persona indicada para responder eso nunca tiene una cita ni tengo intención sobre pensar me parece perder el tiempo eso es muy tú casas en el hecho de que alguien aquí no es perder tiempo como te crees como piensas de personas constituya justo antes porque entiendes casas creo que hay un componente informático importante de la basura que pedido de tirarlas no sé si podría hacerme con otro no te pasa por desordenada todas formas porque usan un diosetivo tan antiguado no es para petiar así es cierto un ordenador no puede estar a la altura del cerebro humano en cuanto a la velocidad de procesamiento son chismes obsoletos ineficientes pero ejercicio almento construye estas antiguas y expresando cómo puedo hacer que se rindan más al principio no parece pero eficacia total acaba aumentando supongo que la fuerza es fácil porque me entretiene bueno no creo que haya nada más por aquí para mí la facción rebelde seguirá en ese autoprogramado gobierno provisional y contiene sus actividades ilegales pero parece haber desventancias internas se nos ha informado de que caen tabis y seguirán a mantener relaciones instantes en principio de la opinión la facción rebelde estaría y podría estar preguntados desde dentro los rebeldes eran los malos o esto es que ni podía hacerlo tío o sea todo era como absolutamente difícil vale escribo 53 minutos tío no no me renta sabes ponerme a jugar ahora me voy a explicarle de hostis a alguien No, 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 no ¡Hééééé! Amor, no es que no te hagas nada a la gente a la gente. ¡Tiendo que te voy a decir nada! ¿Vale? ¿Arasi? ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Pero, ¿no? ¿No es que me gustó? Si no, no es una fuerza ni una fuerza ni una fuerza ni una fuerza ni una vida. Ajedrez Pocas veces se elige el ajedrez Para decidir conflictos Fase 9 ¿La fase 8 ha sido esto? Ah no, era fase 8 intermedio Soy una idol, no te creas que me hacen caso Eso no te voy a decir ¿Pocas veces se puede usar la opción? No, es difícil de usar la opción Es decir, la opción de la opción Es decir, la opción de la opción Es decir, no hay nada en la opción Sí, me gusta. ¿Puedo decir que te ha gustado? ¿Puedo decir que te ha gustado? Pero... es un poco de un problema. ¿Hm? ¡Mira, acción en este caso! ¿Cuál es el juez de la persona? ¿Dónde estaba el juez de la historia? ¿Quién era el juez de la historia de la Náomía? He quedado en la parte de Naomi. No creo que me hagas la historia de nosotros. Si es que alguien... 56 minutos. No le he pegado a nada. Quiero pegarle a algo. Es como una necesidad de verdad. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando se trae a la caja de los soldados, no hay un objetivo. ¿No hay algún plan? No hay razón. Espera. Había que verla. Ah, pero el nombre del cargo... ¿Hé? ¿En serio? No estaba tan sorprendido, pero no le daba a lo mejor. No puedo esperar, te lo juro, no puedo esperar a que me den el control, vea al primer tío amarillo, guarde y me vaya. Porque ya llevo una hora jugando y una hora para mí es suficiente. No, no he jugado nada. Desde luego, no es mi estilo de videojuego en absoluto. O sea, es muy extenuante. Pero es que hay una fuerza superior, que es la fuerza que me impide omitirlo. Es decir, yo qué sé. Es una dicotomía que no espero que entienda nadie que esté viendo estos capítulos. De verdad. O sea, voy a jugar hasta que le pueda pegar a alguien. ¡Ah, por favor! ¿Puedo irme? ¿Por qué no puedo irme? Gracias. Me estaba poniendo nervioso. ¡Qué ganas de repetir un nivel que ya he hecho! Quiero pegarle algo. De verdad que si no le pego a algo, me voy a morir. Si de verdad no le pego a algo, voy a empezar a pasarlo mal. ¿Y qué está acabado aquí, no? Es que el mando además va mal. O sea, le voy a pegar algo y voy a volver y voy a guardar la partida. Pero le quiero pegar algo. De verdad siento la imperiosa necesidad de enfrentarme a un enemigo. Si no le pego a un enemigo, voy a empezar a encontrarme mal, de verdad. No me hagas una cinemática, por favor. No me hagas una cinemática. Déjame... Un enemigo. Un enemigo. Cualquier bicho. Cualquiera. Literalmente cualquier bicho. ¡Gracias! Ah, no había ningún enemigo. Joder. ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? Ya está. Se ha acabado. He matado a algo. Voy a guardar la partida y otra cosa. Ah, queda un bicho. Espera. Joder. Menuda basura, tú. Hay que abusar un montón, eh. De los poderes estos. ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Patick! Tiene una herida este ¡Jolín! ¡Basta! Muy desgraciado ¡No me lo puedo creer! No, no. Tengo miedo de morir, eh. Miedo a heroinesa. Bien. Hoy es el día de hoy. Gracias, por favor. No hay nada. No hay nada. ¡Feliz de la guerra! ¡Vamos! ¡Feliz de la guerra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya? Me quejo cuando lucho, pero me quejo más cuando... Me quejo cuando no lucho, pero me quejo más cuando no lucho. No sé. No quiero ir a casa. Vámonos. Ahora, próximamente, más gameplay. Es que no quiero jugar ahora, porque si no en el siguiente episodio no voy a jugar nada. Entonces, prefiero jugar en el siguiente. Hoy ya está perdido el capítulo. ¡Ada! ¡Venga! Tremenda partida la de hoy, eh. Me ha gustado un montón. ¡Venga! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!